Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario Gané tempranito, cobré rapidito Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Millonario Mucha suerte para todos, comenzamos La primera balota de la tarde es la número Siete Continuamos con la segunda balota, es la número Siete Tercera balota corresponde al número Cuatro Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy Es la número cero 7740 es el número ganador para la tarde de hoy Martes o 24 de septiembre del año 2024 Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co